En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que nos ofrece el camino de las bienaventuranzas esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis de Jerusalén, de Judea y de la Transcondanía Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña se sentó y sus discípulos se le acercaron Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos pertenece el reino de los cielos Felices los afligidos porque serán consolados Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnio en toda forma a causa de mí Alégrense y regocijense porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo Pues de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron Queridos hermanos y hermanas ¿Qué idea tenemos nosotros? ¿Y qué ideas hay en el mundo? ¿Qué concepciones? ¿Qué paradigmas respecto de la felicidad? ¿Y cuánto dura nuestra felicidad? Esas búsquedas que a veces nos consumen mucho mucho de nuestra vida Las bienaventuranzas son todo un proyecto que Jesús nos propone de cómo ser en verdad felices Y curiosamente la felicidad como bien lo entendió y asumió en su vida San Alberto Hurtado incluye no pocas veces la experiencia del fracaso del dolor, del sufrimiento, de la traición Somos discípulos y por eso nos llamamos cristianos de uno que aceptó inclusive el tormento de la cruz Con San Alberto Hurtado queremos decir contento Señor, contento a pesar de las experiencias digo de dolor Pidamos esa gracia al Señor para que nuestras búsquedas cristianas de la felicidad no excabullan la experiencia de la tristeza, del dolor No los buscamos, pero si vienen las aceptamos con esa ejaculatoria que hacemos cada vez más nuestra Contento Señor, contento Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga a Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo